Son las tres, digamos, las tres pilares sobre los cuales nosotros vemos el futuro de la organización sanitaria. Y cuando hablo de organización sanitaria, hablo de especialidad en primaria, hablo de organización sanitaria. Una es, digamos, tenemos que acabar, y se van a extrañar, pero tenemos que acabar con los gerentes. Los gerentes sanitarios tienen y tienen que tener sus días contados. El modelo gerencial ha cumplido su etapa y ya no puede ser que esto continúe igual. Y por lo tanto, los clínicos tienen que asumir competencias y responsabilidades en la gestión. Y eso debe ser así. O sea, debe ser así. Nosotros podemos pasar a un estadio de facilitadores, pero no más. No más, porque las más de las veces entorpecemos más que ayudamos. Por lo tanto, esto cuando alguien les pregunte, bueno, el gerente del hospital general está un poco out. No, bueno, pues es verdad. Es decir, tenemos, los clínicos tienen que tomar realmente la responsabilidad de la gestión. Tenemos, yo siempre lo digo, tenemos que hacer la gestión más clínica, y darle a la clínica ese matiz, ese barniz de gestión. Y es importante. Eso es garantía de tener una organización sanitaria que tenga futuro. El segundo tema, digamos, segundo pilar, es un pilar de sostenibilidad económica. Es decir, en estos momentos tenemos que organizarnos de diferente forma, tenemos que avalar unos modelos diferentes y tenemos que, sobre un consenso, ordenar una cartera de servicios y unos protocolos. Evidentemente, también la primera ayuda a esto, la implantación de una gestión clínica, ayuda a incorporar elementos como medicina basada en la evidencia para todo el tema de lo que es la protocolización, la clínica, etc. Por lo tanto, ahí tiene que haber, en ese conjunto, en lo que es la mesogestión de las organizaciones sanitarias, tiene que haber un consenso, pero tiene que haber un consenso amplio a nivel de comunidades autónomas y a nivel del Estado. Por lo tanto, necesitamos una organización y una planificación sanitaria eficiente desde la comunidad autónoma. Y el modelo se completa con el otro pilar, que es el tema de la gobernanza, de la transparencia, de la, digamos, de la reputación social. Nosotros necesitamos diseñar esto, este modelo con estas tres piezas, de estos tres pilares, con un modelo donde seamos transparentes. Somos gestores de lo público y eso no se nos debe olvidar. Yo empiezo en el artículo que me hizo escribir el doctor Calvo con una palabra de Cicerón, habitar inoculis. Es decir, nosotros somos, tenemos que estar a la luz, tenemos que decir lo que hacemos bien, tenemos que decirlo todo, lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Y lo que hacemos mal para ordenar los procesos de reformulación. Y tenemos que decir dónde tenemos éxito y dónde fracasamos y entender el fracaso como lo que es. Es decir, la medida de volver a aprender y de volver a... Entonces yo creo que la gente debe de tener esto, los profesionales, los que nos dediquemos a esto, tenemos que tener claro que tenemos que convivir, que vivir con la ciudad. Y eso es muy importante. Sin este elemento de transparencia, sin ese elemento de gobernanza, en realidad probablemente estamos fallando y no tendremos un buen sistema sostenible. Yo creo que esos eran los tres elementos. Por lo tanto, en ese tercer elemento es donde nosotros planteamos el modelo de Wilkie Hospital como un modelo transparente y una manera colaborativa de construir el modelo sanitario. Y ese es el abordaje que hicimos y es lo que estamos en estos momentos en el departamento, pues bueno, construyendo. Y ejemplos de eso, ejemplos de este modelo, lo hemos tenido desde la participación de todos. Y una participación de las más importantes, de lo que ha sido la tuya. Es decir, si tenemos un ejemplo de lo que es la implicación del clínico con lo que son los ciudadanos, ha sido el servicio de reumatología y su jefe. Es decir, bueno, pues tenemos buenas experiencias, tenemos experiencias de éxito, pues de esas tenemos que aprender. Y eso ha sido un elemento que ha generado una dinámica donde nosotros nos hemos ido incorporando también. Desde la incorporación de un servicio, nos hemos incorporado al hospital. Y estamos ahora con una actividad, que además te agradecemos también, con todo el tema de la asociación de pacientes. Yo creo que eso es importante. Y no se trata de tener protagonismo, se trata de construir. Por eso nació esto. Y nació con una frase que yo creo que en estos momentos ya, fíjense ustedes, es el mismo que cambia esto, que decía, more will the same, no more will the same. Más con lo mismo, no más de lo mismo. En estos momentos, probablemente, si preguntáramos a los dirigentes económicos, nos dirían, no, más o menos. Esto ha cambiado. Pero bueno, esta era la idea, ¿no?